zarra celebra la octava edición de la fira de la matanza y aquí mejor que una pilla de carníceres para asistir y para disfrutar de esta cita y no em penso dejar ni un plat per tastar bienvenida a la feria de la matanza de zarra vamos qué mones este es chulo a ver esto que es semblar con te de tres porquets no si es en los tres cerditos zarrinos y lo hemos hecho las manualidades zarrinas toda esta decoración esta es la casa de palla tú le has contado el conter a la chiqueta sí 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 sopiade y tu casa de ibadé bufem nos ha quedado muy bonita la decoración todo el carrer ben engalanat pero no han encapallado que está la fira una de las carnicerías del pueblo no podía faltar en esta fira no no podía faltar como no nosotros criamos nuestros animales y pues eso pues tenemos buen embutido está aquí verdad mirad 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 pégale un moset no eso crudo no se come pero eso es una yonganisa sequeta no hay que hacerle a la plancha está buenísima pasar algo no no te voy a pasar no no creo es el soroll de la felicitat de la bona brasa del bon embotido hasta los andares del cerdo se va a menjar buenas buenas señorita el chef Juan que estás fent per ahi uuuh que po mireu un poco de choricet choricet guarras palomitos mira que hermosura mira 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 choricet caseret eus sempre les espectadors que estes hores estan veient este reportatge estan menjant un pla de sopa calenta aquí hacemos los platos más tradicionales del pueblo que es el arroz de punticas que lleva longaniza, costilla, lomo y guarra, el gazpacho manchego, las patatas fritas y la gachamiga eso a olora que alimenta eh uuuh está que señor y ahora también el gazpacho que bo por favor de donde veniu? nosotros vinimos de la alcúdia de Crespiens veniu a fartar vinguemos a fartar y también para ver la fiesta esta que está muy bien nos agrada mucho eh no profit para ella estos son tortitas fritas lo mismo las puedes hacer con azucar, con miel o con chocolate también les puedes poner bacon o cualquier cosa salada ¿enrollas la botifarreta y para dentro? claro para nada Amparo me enseña o no a hacer coquetes ¿quina es la megua? no se ni quina es esta esta es ¿quien es la megua? si con miel o con lo que quieras mira que bonica my shit tu boquita de fresa mi mojito de menta Buenas pero bueno que hacéis aquí con la gente que hay fuera que hacéis la corrisería que está oberta y digo pero bueno tenen de todo así voy a 100 eh me están esperando con el embutido para hacerlo allí ¿quina es la vuestra especialidad? ¿qué teniu así de por? el embutido el embutido está teniendo un éxito impresionante y mira este es el embutido pero este es curado que esto es un morcón que también otro que tiene como 100 años el lomo, salchichón y el jamón así tenemos el resum del día de hoy yo no pare de fartar Ferranc el porte o no? pues porte esta bandejeta que falla ¿qué os heu demanado para menjar a Borea? pues un poco de gapachos, paella, ensaladilla de todo, un poco de todo ya se comienza en botifarres y acaba en botifarres también ¿qué pasa? es buenísima, después se lo repetirán hombre claro ese recuerdo es bueno sí toda la vida se ha menjado mucho de porc sí, sí, siempre siempre cuando llegaba en diciembre la matanza ¿qué hacéis embutido para todo el año? sí, entonces sí, luego lo hacíamos en frito en la jorza claro y así n'aguantaba todo el invierno y todo el verano y así n'esteu que os veig muy bien, eh a Cienzarra, esteu muy bien bien, 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 estamos bien, sí ¡Muchas gracias Cienzarra! ¡Y buen profil! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!